¿Cuáles son sus características? Esta será constituida por un mínimo de 2 accionistas y un máximo de 20. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el estatuto disponga de lo contrario. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública, conteniendo el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones. El capital social está representado en acciones nominativas y se conforma con los aportes en bienes o en efectivo de los socios, quienes no responden por las deudas sociales que genere la nueva empresa. Es una persona jurídica de responsabilidad limitada. Recuerda, no puede inscribir sus acciones en registro público del mercado de valores, en otras palabras, no puede cotizar en bolsa. También predomina el elemento personal dentro de un esquema de Sociedad de Capitales. Este surge como reemplazo de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, también conocida como SRL. La denominación de la votada debe incluir la indicación Sociedad Anónima Cerrada o estar acompañada de sobreviatura S.A.C.SAC. Primero, está la Junta General de Accionistas, la cual es el órgano supremo de la sociedad. Está integrada por el total de los socios que conforman la empresa. Le sigue el gerente, el cual es la persona en quien recae la representación legal y la gestión de la sociedad. El gerente tiene la facultad de convocar a la Junta de Accionistas. De manera opcional y complementaria, también puede estar el subgerente, el cual reemplaza al gerente en caso de ausencia. Recuerda, el nombramiento de un directorio por la Junta es facultativo. En otras palabras, no es obligatorio. En otras palabras, no es obligatorio.